¡Suscríbete al canal! ¿Honrado, honrado? Es un honor, es una suerte. Todo presentador querría estar aquí, es una maravilla. Me siento un privilegiado. Sí, señor, no lo puedo decir de otra manera. He hecho menos de los que pensaba. Me he puesto a mirar y a pensar y he dicho, pues tampoco he hecho tantos. Pero sí que he estado muchas veces en programas en directo, como invitado y tal, o haciendo promos. Y entonces he ido recordando la sensación y las mariposillas del estómago. Y, joder, macho, es que esto para un presentador hacer un directo es... Buena mierda. Es un arma de doble filo, ¿no? ¿Sí? No me digas. Es un arma de doble filo, me estoy asustando. ¿Qué pasa? No sé, opinión mía. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, a lo mejor puede ser. Suele salir bien, pero hay veces que, bueno... No, pero no puede salir mal, ¿no? No creo. Va a salir todo muy bien. Me está metiendo miedo el tío. No, no, no me intención. Bueno, ¿es más fácil trabajar con adultos o con niños? Pues con adultos todavía no he empezado. Bueno, pero vas a... Pero no... Mira, lo que sí te podría decir es que cuando trabaje en Kids estaré desde el principio y ahora, en esta edición de La Voz a Adultos, entro ahora en las finales. Entonces yo estoy seguro de que va a ser un poquito más fácil estar con los Kids porque les veré desde el principio. Les veré pasar eliminatorias, les veré llegar a los asaltos y sí que es verdad que los adultos. Llego ahora un poco en frío, estando ellos a tope de emoción, de ilusión y con mucho recorrido ya hecho. Entonces yo creo que para mí es más reto conectar con los adultos en esta fase final que con los Kids en el principio. ¿Cómo estar con los talents? Digamos, bueno, no nos ha estado, pero ¿qué va a significar para ti que estés ante una actuación tan importante, que estés ante eso durante? Hombre, estar delante de... Ser testigo de algo tan bonito como ser finalista de La Voz en primera persona, pues me parece que... Y me siento también un afortunado. Poca gente puede ver eso tan de cerca. O sea, para yo ser muy... Por mi parte, como presentador va a ser obviamente alucinante, pero como espectador, verlo a esta distancia... Una maravilla. Y ya para terminar, como ha visto el pato, impresionante por lo que comentas, ¿no? Sí, si yo tuviera que actuar ahí... Impone. Uf, tendría que llegar en ayunas. Para actuar tranquilo. Pues ahora desearte mucha suerte y muchas gracias. Gracias.